el contador el contador el contador Cervantes en uso de apelación el consejero Edgar Horacio Badillo Medina. Muchas gracias presidente con su venia y dándole la bienvenida a todo el público que nos acompaña el día de hoy y en esta mesa muy particularmente el maestro Guillermo Rangel gracias por estar aquí yo sí quisiera nada más destacar algunos puntos de este primer concurso de relato infantil que se realiza por parte del consejo general del Instituto Electoral del Estado y de manera muy coordinada con la Secretaría de Educación Pública lo dije en la sesión anterior donde aprobamos la integración del consejo que me queda claro que es un trabajo sin precedente y quisimos precisamente ponerle primer concurso con la intención de que vaya perdurando y que se vaya realizando al menos de manera periódica mientras dure el presente consejo y bueno ojalá que pueda seguir cuando vengan los demás yo quisiera destacar el día de ayer me tocó participar en la notificación a dos de los integrantes de los ganadores de este concurso y yo lo comentaba con las maestras que le notificamos en su momento 562 trabajos se recibieron a nivel estatal en un periodo corto hay que decirlo de tiempo lo cual sin lugar a dudas pues no hubiera sido posible sin la coordinación con la Secretaría de Educación y también hay que decirlo con las secciones 6 y 39 del centro porque los maestros nos apoyaron les agradecemos mucho aquí a sus líderes presentes y es un apoyo invaluable el que se recibió por parte de estas instancias 562 trabajos un promedio de 56 por municipio sacando cuentas más menos y creo que si es importante destacar este elemento otra cosa y de manera muy breve para no hacer no ahondar más quisimos hacer y esto va para los para los muchachos que nos acompañan de los planteles educativos digo porque los demás ya seguramente lo tienen conocido quisimos hacer la premiación en este formato de la sesión de la sesión de consejo general para que precisamente ellos como alumnos de primaria empiecen a conocer y empiecen a relacionarse un poco más con el trabajo y con la vida democrática que realizan las instituciones ciudadanizadas como el Instituto Electoral del Estado en Colima es en esta mesa en donde se resuelven los asuntos de carácter electoral muchachos donde se lleva a cabo todo el proceso de organización de procesos electorales en el caso de Colima para miembros de ayuntamientos para diputados locales y para gobernador del estado con la periodicidad que bueno seguramente ya vendrán aprendiendo ustedes poco a poco en sus aulas tenemos la representación de los señores comisionados de los partidos políticos hoy nos acompañan tres de los siete partidos que actualmente tienen representación en el estado y que sin lugar a dudas es en esta mesa en donde se da el debate el intercambio de ideas sobre todo fundamentado en nuestra biblia que es el el código electoral del estado y fue esa la intención de hacer este formato a lo mejor puede ser un poco largo para los muchachos pero hay que decir lo que esa era la intención en la cuestión académica y bueno también no quisiera desaprovechar la oportunidad consejero presidente para reiterar también un agradecimiento muy particular a los tres integrantes del jurado de verdad profesionistas gente conocedora del tema de las letras del tema de la redacción del tema de la ortografía margarita sato margarita hecho al maestro víctor hill que por ahí viene también de verdad muchas gracias por su apoyo por su trabajo invaluable sin ustedes pues obviamente no hubiera sido posible este trabajo y si dejar ahí esos tres comentarios y sobre todo pues agradecer la participación que se tuvo por parte de los estudiantes en este concurso es cuanto consejero presidente muchas gracias gracias consejero tiene el uso de la voz el consejero sabado ocho a romero con su venia saludo respetuosamente a quienes acompañan en esta mesa el día de hoy el secretario de educación a toda la amable concurrencia y efectivamente como decía el compañero es un esfuerzo sin precedente el instituto electoral pero dejar claro una situación y quiero aprovechar el momento que ha sido un esfuerzo conjunto del personal del instituto electoral del estado este primer concurso de relato como los demás que habrán de venir no es el resultado de una área del instituto electoral de una dirección o de una coordinación sino del esfuerzo de todo el personal involucrado desde los consejos municipales hasta el personal que está aquí en la sede central que en todo momento de todas las áreas y de todas las direcciones se sumaron para hacer posible este evento que hoy culmina hay que agradecer sin lugar a dudas la gran disposición que en todo momento ha tenido la secretaria de educación a través del maestro guillermo rangel aquí presente y que en su momento por ahí hubo un grupo de trabajo que estuvo dirigiendo el maestro alejandro álvarez rodríguez que nos ayudaron a ir integrando todo lo que fue convocatoria y los temas que se manejaron también recordar que en un inicio cuando se empezaba a tomar este inquietud por parte nuestra el maestro óscar ignacio sánchez cueva se sumó aquí con nosotros como amigo y conocido y ex maestro de algún consejero aquí presente y y pues nos ayudó a ir formando este día que teníamos nosotros y como decía Edgar queríamos que los niños conocieran qué es lo que hace el instituto electoral y cómo ellos pueden irse involucrando en la participación que finalmente es lo que busca la democracia la participación de los ciudadanos en general yo coincido también que tuvimos un jurado de lujo nunca hay que dudar de la gran trascendencia en las letras colimenses y en la docencia colimense como ha sido la intervención del maestro víctor ramil gil castañeda en la docencia la maestra margarita ochoa vargas y en el periodismo la licenciada margarita del refugio santo osuna que en todo momento tuvieron gran disposición y tuvieron una gran comprensión para esa forma espontánea y esa gran imaginación que tienen los niños sabiendo interpretar en los relatos la esencia de lo que ellos nos querían transmitir y que muchas veces nos hacen reflexionar cosas que de niños sabíamos pero que hoy de adultos se nos han olvidado yo le quiero decir a los tres niños ganadores a carlos anduval velasco a karen rubio magaña y a maría teresa rodríguez manzano que el día de hoy ustedes han pasado a la historia en colima con ese relato que realizaron y que será un orgullo para nosotros como se decía en la convocatoria que en el siguiente número de nuestra revista de tu voto es poder aparecerá publicado sus trabajos para que ustedes y colima sean testigos de la aportación que han dado con su empeño y con su dedicación yo espero que este sea el comienzo de ustedes en una vida académica que dé muchos frutos y que seguramente con el apoyo de la secretaría de educación sus maestros el sindicato de maestros de las dos secciones se seguirá impulsando esa inquietud y ese talento que tienen quien pudiera decirnos que quizás el día de hoy estemos premiando a tres niños que el día de mañana puedan representar algo así como fue la maestra griselda álvarez ponce de león como fue susana ortiz silva como fue el filósofo gabriel de la mora el filósofo empírico manuel gallardo zamora la maestra eugenia gabriela vázquez chafino mejor conocida como vera vázquez margarita ahumada este ahumada peregrina mejor conocida como margarita ahumada de gómez y tantos y tantos colimenses con talento no puedo dejar de mencionar si estamos hablando de las letras de alguien que yo considero que fue trascendente en la formación de muchos colimenses que hoy se dedican a la docencia a la política y a las letras como fue el maestro gregorio macedo lópez que a tantas generaciones formó y que hoy en día esas generaciones han dejado claro algo colima puede ser pequeño en su territorio pero es grande por su gente y yo creo que ahora ustedes son parte de esa grandeza al ganar un lugar en este concurso también no puedo dejar de reconocer a las maestras teresa de jesús ramírez mónica rocío palomino george y wendy saray mendoza bravo que de la mano llevaron a esos tres pequeños a ganar pero no puedo dejar de reconocer sobre todo el esfuerzo y dedicación de sus padres el esfuerzo y dedicación de su familia ustedes son un orgullo para su familia y para nosotros es un honor tenerlos aquí y premiarlos el día de hoy les agradecemos a todo su colaboración a todo su participación y ojalá que como decía este es el inicio de tres grandes colimenses y que se siga multiplicando esa participación por el bien de nuestro estado es cuanto señor presidente le agradezco su intervención tiene el uso de la voz en el orden de registro el consejero amador ruiz torres gracias señor presidente con la venia de todo el consociación del consejo los partidos políticos el maestro guillermo rangel secretario de educación los representantes de las secciones 6 y 39 el maestro jose riano rosconeri y el maestro jesús villanueva gutiérrez muchas gracias por estar aquí brevemente para recordar que cuando se inició este proyecto estábamos pensando nosotros en que las instituciones fueran las que avalaran este este proyecto y si entre ellos la universidad de colima que la representó el maestro ramiro como un jurado la acta la acción de periodistas escritores la jurado margarita sato gracias por estar aquí con nosotros y por parte de la secretaría a la maestra margarita ochoa muchas gracias por aceptar ser parte del jurado agradecerles también aquí al maestro guillermo rangel por su participación también su deseo de que los niños se sigan superando en este arte de las letras y felicitar también a los alumnos y los maestros y los padres de familia muchas gracias por estar participando con nosotros y pues esperamos que los próximos eventos que tengamos con niños y con alumnos de primaria secundaria en general educación básica siga presentándose esa copiosa participación que tuvimos en este evento muchas gracias es cuanto señor presidente gracias consejero en el orden de registro en el uso de la voz también el contador sánchez cervantes y al término la consejera morán gallardo contador tiene el uso de la voz el comisionado petado del partido verde ecologista de méxico si buenas tardes a todos los asistentes de este consejo general integrantes del consejo general una una bienvenida al profesor este guillermo rangelo sano secretario de secretario de educación pública del estado pues más que todo reconocer la 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 probable labor que han venido haciendo a través de desarrollo este concurso primer concurso que estuvo enfocado a estudiantes de primaria y felicitarlos por esta labor solicitarles aquí de una manera formal que este tipo de concurso se extendiera también para el nivel de secundaria sabemos que en los niveles básicos de la ecuación está el futuro de méxico está la formación de nuestros este futuros ciudadanos que estamos que estén eh contemplando la educación cívica y que ya la conozcan que la pueden ejercer porque sabemos que a nivel de secundarias hay mucho problema ya desde ahí entonces estamos que ese tipo de 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 concursos de actividades se extienda a todos los niveles de educación básica y por otro lado felicitarlos a todos este integrantes de este de este concurso tanto los que lo organizaron como los que lo convocaron como los que lo calificaron y lo y lo sancionaron ¿verdad? al jurado este calificador también felicitarlos pues a labor lo hable y y ojalá y y hoy en adelante se puedan seguir fomentando este tipo de concursos. Gracias. Gracias. Gracias señor comisionado del partido verde ecologista de méxico. El orden de registro tiene la consejera Lorena Patricia Morán Gallaro el uso de la voz y al término el comisionado del partido de la persona institucional. Consejera tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias con su venia señor presidente, compañeros consejeros comisionados de los distintos partidos políticos que hoy nos acompañan, maestro José Guillermo Rangel Lozano, mucho gusto y de verdad que agrado que esté con nosotros el día de hoy. También a todos este público en general, los ganadores de este concurso, pues bienvenidos a todos. Y bueno, la verdad de las cosas es que yo creo que este es un gran compromiso y un gran compromiso que el Instituto Electoral del Estado de Colima este desde que entramos nosotros hace ya dos años hemos venido asumiendo por el hecho gracias.